¿Qué tal gente? Hoy es el turno de una de las canciones que más me han pedido que adapte al español. Todo el mundo conoce esta canción, es un clásico, un himno de los noventas. Es un temazo que muchos, incluidos los miembros de Nirvana, encuentran que está sobrevalorado. Pero tranquilidad que si a este video le va bien, prometo hacer más de esta gran banda. Antes de ir con la adaptación, les quiero contar rápidamente cosas sobre su letra. Partamos por el título. La frase Smells Like Teen Spirit tiene una historia detrás muy buena que recomiendo que la investiguen, pero por ahora les cuento que tiene que ver con un desodorante llamado Teen Spirit, que era el que ocupaba la novia de Kurt Cobain por esa época. Sobre la letra en sí, a pesar de que uno le busque un significado, Kurt Cobain era un tipo que escribía las canciones 5 minutos antes de cantarlas. Él mismo dijo que la canción estaba compuesta de ideas contradictorias y que era una especie de burla sobre la idea de tener una revolución. También dijo que escribió la canción mientras se sentía frustrado por la falta de ánimo que veía en él mismo y en el resto de su generación. Y es justamente eso lo que conectó con muchos jóvenes incomprendidos de la época. Y bueno, hoy me acompaña en guitarra Mike del canal The Art of Guitar, que tiene un video donde explica cómo tocar el riff de guitarra lo más fiel posible a la canción original, que no es como casi todos lo tocamos, así que por eso lo invité a que se sumara al cover. En bajo me acompaña desde Argentina Belle Mori, una fanática de Nirvana que también me ayudó mucho con la traducción. Y en batería toda la energía de mi amigo Aaron Urbina que hace poco lanzó un disco solista donde toca de todo y se los recomiendo 100%. Ok, ahora sí vamos con Smells Like Teen Spirit adaptada al español. Armados entre amigos lo pasaremos bien al fingir y perder. Que aburrida y confiada eso no voy a ser, grosero fue... Aló, 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 qué tan bajo, aló, aló, qué tan bajo, aló, aló, qué tan bajo, aló, 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 aló. Si no hay luz, menos miedo, aquí estamos, entretenernos, Ando estúpido, lo que contagio, aquí estamos, entretenernos, Como un lado, un lado, un oído, un osquito, me despido, sí. ¡Ey! Ey! Ey! Soy el peor en lo que hago mejor Y por ese don bendecido soy Nuestro grupo pequeño es Y así será por siempre Aló, aló, qué tan bajo Aló, aló, qué tan bajo Aló, aló, qué tan bajo Aló, aló, aló Si no hay luz, me despierto Aquí estamos, entretennos Tanto estúpido, loco contagio Aquí estamos, entretennos Como un lado, un albino Un oscrito, me despierto Si, 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 si Y ya olvidé por qué lo probé Creo que es porque me hace feliz Lo hay, es difícil de hallar Olvídalo, no importa ya Aló, 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 qué tan bajo Aló, aló, qué tan bajo Aló, aló, qué tan bajo Aló, aló, aló Si no hay luz, no es riesgo, aquí estamos, entretenidos Tan estúpido, tan contagio, aquí estamos, entretenidos Como al lado, un albino, un mosquito, mi divino Un rechazo, un rechazo, un rechazo Un rechazo, un rechazo, un rechazo Con ese mismo aporte también puedes descargar las que ya he hecho anteriormente Tengo muchas más por hacer, como pueden ver en mis redes sociales Hay harto material avanzado, así que Desde ya, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video